La mañana de este miércoles, el director de infraestructura del municipio de Saltillo, Collins Campenet, comentó que no habrá sanciones para Citelum, debido a que se entregó en tiempo y forma la instalación de luminarias con tecnología LED. Sin embargo, ciudadanos reportaron la falta de iluminación en algunos puntos importantes de la ciudad. Es el caso del boulevard Felipe J. Meri. Mientras que en la mayoría de las principales avenidas de Saltillo, las luminarias se encendieron al filo de las 8 de la noche, en el mencionado punto brillaron, pero por su ausencia. La situación ha causado incomodidad en las personas que transitan por ahí de noche, ya que al conducir en esas condiciones resulta peligroso para automovilistas y peatones. Con imágenes de Miguel Cerda para RCG Informo, Diego Obregón.